del cargo que estoy próximo a ejercer, que así me ayude Dios. Luego de juramentar a su quinto término como alcalde de Lajas, Marcos Túnel Yrizarri dijo que a pesar de su experiencia como ejecutivo municipal, este cuatrienio vendrá con mayores retos económicos a raíz de la falta de liquidez en el gobierno central, por lo que expresó que tendrá que tomar medidas de austeridad para evitar que se afecten los empleos en su municipio. Si el presupuesto es tocado por el gobierno central, sobre todo en el fondo de equiparación, pues nosotros tendríamos que hacer algunos ajustes que puedo hacerlo. O sea, yo estoy bien contento porque las medidas que tome en el pasado son las que me van a hacer enfrentar este próximo término aún en la situación más crítica. Así que estoy listo para trabajar en conjunto con el gobierno central y con el gobernador electo por el pueblo, Ricardo Rosselló. Y es que en el pasado el municipio de Lajas recibía de los fondos de equiparación unos 4.2 millones de dólares al año. No obstante, se prevé una merma de esa cantidad no solo para Lajas, sino para los municipios más pequeños del país. Esto es de una fórmula que se hace, ¿verdad?, de los municipios grandes, que como allá se hacen las compras y todo eso, para hablarlo de una forma más sencilla, pues lo que sobra de un tope se recoge y entonces se reparte por población desde los más pequeños hasta los más grandes. Y por ejemplo, si a Maricao, que es el más pequeño, le quitan ese fondo, prácticamente ese fondo es más de lo que es su propio presupuesto. Sería peor. Y claro, a los grandes no le afecta porque ya ellos llegaron al tope. Pero tal vez, si ese fondo lo mantienen y no lo bajan, nosotros podemos tener por lo menos el dinero necesario para seguir operando en la forma que lo estamos haciendo. Lajas es uno de los municipios cuya porción de dinero está retenido en el Banco Gubernamental de Fomento. Es así que el alcalde dijo que actuará en contra del BGF, uniéndose así a otros alcaldes que ya han manifestado que someterán una demanda. Si durante ya este año no nos dan esos dineros, hay que buscar una alternativa porque el dinero es del pueblo, de un millón de dólares aproximadamente. De hecho, Turín Irizarry manifestó que entre los ajustes económicos que tendrá que hacer este cuatrenio, será reducir el presupuesto de las tradicionales fiestas patronales. Por menos que tú trates, tú gastas dinero. Y pues ahí hay un sinnúmero de cosas. Pero dentro de la situación vamos a hacer los ajustes necesarios para dar las buenas a un precio bajito. Y tal vez serían las últimas, todo depende. Por otra parte, Irizarry le hizo un llamado al gobernador Ricardo Rosselló para que alimente a los municipios económicamente y que así puedan adquirir mayor autonomía, pues indicó que son los que dan servicios directos a los ciudadanos. Ya llegó un momento en que el gobierno central nos ha abandonado. Y nosotros somos los que sacamos la cara, entonces la gente viene donde uno. Y si el gobierno central hiciera cierto ajuste y nos diera los dineros a nosotros, les aseguro que sería mucho mejor, más fácil, más rápido y a un costo menor para el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!